Buenas tardes, hoy me toca presentar al profesor Antonio Almargo y yo creo que es una presentación difícil. Primero, difícil porque tengo que presentarlo a un público que prácticamente todos lo conocéis. Difícil porque es alguien de casa, alguien especialmente querido por todos los grupos. Difícil porque es una persona que no le gusta el halago, tampoco le gusta que se mienta y difícilmente se puede decir la verdad sin caracarlo. Con lo cual, ya os podéis imaginar lo complejo que es hacer una presentación en este marco. Por lo tanto, lo que he decidido en última hora es no prepararme la presentación. Simplemente tengo aquí un papel de correcto reducido, aséptico. Como siempre hay alguno, algún estudiante que viene por primera vez y que no sabe quién es Antonio Almargo, pues yo casi me voy a dirigir a alguno de ellos que conozco para que, pero el resto, conocéis quién es Antonio Almargo. Yo creo que Antonio Almargo es una figura que tenemos la suerte de que esté con nosotros en Granal, de que esté en el grupo nuestro de investigación, en el LAC, grupo que existe, y eso ya lo he dicho en otras presentaciones, gracias a él. Él, en el año 87, llega aquí a Granal y toda su trayectoria ha ido haciendo posible la formación del grupo que hoy día da vida a este seminario y por lo tanto somos enormemente deudores. Pero en la figura de Antonio Almargo hay una complejidad formativa que yo creo que explica lo que él es. Es arquitecto, de forma de arquitecto, con una historia estrechísima de vinculación a la arqueología, le viene de familia, creo que no es necesario decir quién fue su padre como figura de la prehistoria española, quién es su hermano como catedrático de prehistoria también, y por lo tanto nace en un entorno donde la formación arqueológica era absolutamente cotidiana, pero yo creo que como ciertos hijos que no siguen a los padres en la profesión, pues decidió hacer algo que no era lo que el padre hacía, hizo arquitectura, pero cosa de la vida, finalmente en toda su trayectoria la arqueología siempre ha estado traída por su propia actividad como arquitecto. De alguna manera la arquitectura le hace volver a sus orígenes en esa cercanía a la arqueología. Él tiene inicialmente una trayectoria como arqueólogo conservador del Ministerio de Cultura desde el 75 al 87, tiene un periodo amplio en su juventud, primera juventud de actividad en la administración pública, y eso es importante. No es el típico investigador que sale becario de universidad que hace el cursus honorum típico de profesor de universidad o del consejo, sino que tras una experiencia de 12 años en la administración pública, regando con proyectos de restauración por toda la zona de Aragón y por otras provincias limítrofes, aterriza de una manera un poco excepcional en la Escuela de Estudios Árabe, llega como arquitecto conservador, no como investigador en el 87, inmediatamente al poco tiempo consigue ya la plaza de científico titular y ya la carrera dentro del consejo a su actual estatus de profesor de investigación. Nosotros en el consejo mantenemos los tres escalafones antiguos de titulares, lo que eran agregados y catedráticos, nosotros esa estructura más difícil, por decirlo de alguna manera, se mantiene para suplicio de los que estamos y de los que todavía no hemos llegado y él ya ese cursus honorum lo hace en el consejo. Lógicamente, antes ya de venir al consejo, junto a toda esa trayectoria como arquitecto restaurador, lleva trabajos de investigación, hace su tesis doctoral, tiene una formación en restauración en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Roma y por el ICROM y por aquellas épocas se reincorpora a la misión arqueológica en Jordania que su padre reanuda y por lo tanto se implica en el Palacio Omeya de Amán, trabaja ya estando como arquitecto todavía antes de llegar al consejo en toda esta actividad paralela a su actividad como arquitecto conservador de investigación en arquitectura islámica, concretamente del Palacio Omeya de Amán, que es donde de alguna manera se cruzan nuestras trayectorias y allí, aunque nos conocíamos de antes, empezamos a colaborar y ya desde entonces después hay una historia deudora a su trayectoria. Tiene también una faceta docente, ha tenido hasta el año pasado en la Universidad de Granada, lamentablemente ya no sigue para sufrimiento de los estudiantes, no lo sabrán, pero desde luego pierden un magnífico profesor. Tiene una actividad como académica como académico, él es académico tanto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y de la de Nuestra Señora de las Angustias en Granada y como decía anteriormente él tiene una actividad que sin ser el perfil tradicional de arqueólogo podemos decir que la arqueología medieval, la arqueología islámica debe mucho a Antonio Almagro, porque hay que decir no solamente que él ha estado haciendo una arqueología de la arquitectura en sentido amplio, muy intensiva, sino que él es el que siendo director en su etapa de director de la escuela crea la plaza de arqueología islámica, la primera plaza de arqueología islámica en el que prácticamente es la universidad. Es decir, que la creación de una plaza de arqueología islámica se debe a un arquitecto, no a un arqueólogo, que la estructura universitaria que todos conocemos reproduce en la universidad española las tradiciones y líneas de investigación y de hecho hoy día es todavía muy insignificante las plazas de catedráticos o de titulares de arqueología medieval o de arqueología islámica es prácticamente irrelevante. Hay gente que hace arqueología, mejor o peor, pero no ocupan esas plazas, pero insisto que la primera plaza en el Consejo Superior de Arqueología Islámica se debe a su gestión. Yo podría seguir enumerando muchísimos méritos, las numerosísimas publicaciones, pero creo que no merece la pena los proyectos de investigación que también son muy numerosos. Yo solamente mencionaría ese proyecto de AMAN que para todos nosotros tiene un especial significado, no solamente por el interés científico, sino por todo lo que ha aunado y ha ido conformando el actual grupo de investigación que somos nosotros. Hemos colaborado estrechamente y acumulado en las investigaciones de las casas de Guadalajara. Ahora estamos implicados por otros compañeros de aquí de Granada en el Arquedal. Él lleva ya años trabajando con los reales alcázares, sobre todo en el palacio de Dandero y ha hecho todos estos estudios que conocemos de Medina, Zara, de la mezquita de Sevilla y de otros monumentos en esa arte de reconstrucciones 3D que todos conocemos y que creo que no merece la pena que siga, simplemente cumplir con la obligación de presentar y una ocasión que se me da, que aunque todos los días estamos juntos, pues darle las gracias por todo lo que ha hecho por este grupo y yo creo que en general por todo lo que ha hecho por el patrimonio islámico, por todo lo que ha hecho en definitiva también por la ciudad de Granada. Antonio, gracias y te dejo. No sé si... Dando ya a ti por casi esta conferencia, tú estás dando solo. Buenas tardes a todos. Como siempre, los que formamos parte del grupo de investigación, pues estamos obligados a participar de alguna manera en el seminario, ya lo que pasa es que de tanto participar se le acaban a uno los temas, pero bueno, cuando yo me planteo a ver de qué podía hablar, pues se me ocurrió que, puesto que el ciclo va de palacios y aunque es un palacio fuera de Arándalus, creo que es interesante porque de alguna manera, como creo que veremos, se puede decir que resume bastante lo que es la arquitectura palatina andalusina. El palacio del Badi es un gran monumento, quizá no demasiado visitado, que hay en Marrakech. No sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de verlo. Yo, de hecho, tuve que pasar varias visitas. Yo no sé si fue a la tercera vez que fui a Marrakech cuando pude por fin verlo, porque tenía interés, pero como no entraba dentro de los itinerarios no turísticos, sino de visitas que te organizan en un congreso o una cosa así, pues se fue quedando un poco relegado, pero la verdad es que cuando lo conocí la primera vez me impresionó. Verán que son unas ruinas, porque el palacio fue espoliado sistemáticamente, pero que a mí me recordaron algo las grandes ruinas de Roma, del Imperio Romano, sobre todo de las Termas, tanto por el carácter monumental, o en la gran escala, como por esa situación de monumento espoliado, un monumento que debió estar riquísimamente decorado, pero que hoy lo vemos prácticamente en su esqueleto, como nos pasa cuando vemos muchos de los monumentos de los monumentos de Roma. El malis probablemente, y aun teniendo en cuenta que era parte del alcazaba saadí, no era propiamente un palacio residencial, sino el palacio de ceremonial, de recepciones y de grandes celebraciones, por lo tanto, al lado de él, había lo que era propiamente la residencia del sultán, pero incluso considerado en sí mismo, es probablemente la estructura palatina más, por lo menos que yo conozco, que yo tenga conciencia, más grande de todo el occidente musulmán. Veremos que tiene una escala realmente descomunal. Como toda gran obra de arquitectura, detrás de ella siempre hay al menos un personaje, normalmente dos, pero no siempre el nombre del arquitecto llega hasta nosotros, es más fácil que llegue el nombre de su productor. Yo creo que para entender cualquier obra de arquitectura hay que conocer y analizar un poco quién es su arquitecto, si es posible, pero también o a veces sobre todo su promotor. Bueno, el promotor del palacio del Badi es el sultán Ahmad al-Mansur. Ahmad al-Mansur es, si no recuerdo mal, el cuarto, bueno, en realidad el quinto sultán de la dinastía Sahari, hijo del fundador de esta dinastía, Muhammad al-Sheikh. Tuvo una juventud bastante locambolesca porque a la muerte de su padre, precisamente hecho asesinar por los otomanos que presionaban para expandir su imperio hasta el Atlántico, y de hecho Muhammad al-Sheikh se enfrentó con ellos y los consiguió detenerlos, como digo, a su muerte le sucedió el hermano mayor, que siguiendo una tradición no exclusiva pero muy desarrollada entre las dinastías islámicas, pues procuró quitarse posibles rivales y entre otros a sus hermanos. De hecho, mató a uno de ellos, se metió en prisión a otro, pero dos de ellos consiguieron huir, se refugiaron en el imperio otomano, parece ser que incluso participaron en la batalla de Lepanto entre las tropas otomanas, y con la ayuda precisamente de los otomanos que estaban afincados en Argel, consigue el hermano mayor de Ahmad, cuyo nombre era Abd al-Malik, consiguió hacerse con el trono a la muerte del hermano mayor y cuando a este le sucedió un hijo de él, o sea, un sobrino. Consiguió destronar al sobrino, pero el sobrino buscó ayuda y refugio en la corte de Portugal y convenció al rey de Portugal, don Sebastián, a que le ayudara a recuperar el trono. Don Sebastián, pensando no solo en reponer en el trono a Muhammad II, el hijo de, vamos, el sobrino de Abd al-Malik y de Ahmad, sino en emprender una campaña de cruzada o de conquista del norte de África, se embarcó en esa campaña desastrosa que terminó en la famosa batalla de Alcázar-Kerib, o también conocida la batalla de los tres reyes, porque en esa batalla mueren los tres reyes. Muere don Sebastián, muere el pretendiente que quería recuperar el trono, Muhammad II, y muere también Abd al-Malik, no propiamente por efecto de la batalla, sino porque va a la campaña enfermo y de las penalidades de la campaña en el propio campo de batalla, fenece. Su hermano, Ahmad, que participaba al lado de él en la batalla, se encuentra de repente con que el ejército portugués y el pretendiente han muerto, además en un desastre tremendo para Portugal, y él, sin haber realmente sido el vencedor, porque no dirigía el ejército, sino que era su hermano, se convierte de hecho en el gran vencedor y sobre todo el que asume toda la fama de la victoria. El desastre para Portugal fue enorme, porque además don Sebastián no tenía descendencia, y eso produjo el que Portugal quedara incorporada a España al reclamar Felipe II sus derechos dinásticos. Con lo cual, centramos un poco también el periodo del gobierno de Ahmad, que a raíz de la batalla se asume el título de al-Mansur, el victorioso. Y además eso le va a servir realmente, o va a ser en cierto modo, una obsesión durante todo su gobierno, cosa que también es bastante genérico en las dinastías musulmanas, siempre sometidas a esos problemas de alzamiento dentro de la propia familia, porque ahí no suele haber una clara distinción de herencia de padres a hijos, sino que muchas veces es dentro de la familia del clan como se produce la sucesión. Entonces siempre hay un déficit de legitimidad que todos los gobernantes intentan paliar, y en muchas ocasiones a través de la arquitectura, es decir, la arquitectura se convierte en un elemento propagandístico y en un elemento legitimador a través de grandes obras del soberano al-Mansur. Ahmad al-Mansur, además de obtener un gran botín en la victoria, y luego importantes cantidades de dinero con el rescate de la flor y nata de la nobleza portuguesa que quedó prisionera en la batalla, más miles de otros pobres soldados que probablemente nadie pudo pagar su rescate y que quedaron como esclavos en Marruecos. Tuvo ahí una fuente ya importante de ingresos, que además también continuó a lo largo del reinado, por un lado con un importante desarrollo de toda la producción y de la industria azucarera, basado en el cultivo de caña de azúcar, y luego en la parte final de su reinado, además emprendió una campaña de conquista del sur, lo que se llama el Sudán, es decir, las zonas al sur del desierto del Sahara, conquistando dos poblaciones importantes, Tumbuktu y Gao, que eran, hablamos, puntos importantes del comercio del oro que se produce en las zonas estas al sur del Sahara, y que históricamente siempre ha habido un flujo del comercio de oro hacia el norte de Marruecos y de ahí a Europa, y de esa manera, mediante esa campaña de conquista del Sudán, Al-Mansur tuvo un mayor control de esa puta del oro, lo cual evidentemente también le proporcionó importantes ingresos al erario del sultano. El hecho es que el mismo año de la victoria de Alcázar Kebid, que fue en el verano, no sé, creo que fue en el mes de junio, precisamente en la época de máximo calor, y fue eso una de las causas también de la derrota, la mala previsión de la fatiga del ejército en esas condiciones, el hecho es que en el mes de diciembre, y siguiendo un rito de consulta a los astrólogos y adivinos, Al-Mansur inicia la construcción del gran palacio de Almohade, que como ya digo, era una parte de la casva situada en la zona sur, esta es la medina de Marrakech, aquí estaba la alcazaba Almohade, que vimos, lo comentamos el otro día, en la conferencia sobre la cal, que vemos aquí en toda esta extensión, bueno, dentro de esa casva Almohade, donde estaba sobre todo la gran mezquita de la casva, se inserta el palacio del Balí, que es este gran rectángulo vacío que vemos en la fotografía, en una foto más reciente de Google, se puede ver que la mayor parte de la casva hoy está totalmente saturada de caserío, porque cuando se extingue la dinastía Saadi, a comienzos del siglo XVIII, por eso prácticamente todas sus construcciones entran en abandono y la población, ocupa en todas las cosas esta zona central entre la mezquita y el palacio del Balí, que es donde debía estar la residencia del sultán fundamentalmente. Afortunadamente, en esta época, ya al final del siglo XVI, y comienzos del XVII, tenemos alguna documentación importante, muy interesante, mucha de ella, sobre todo la gráfica, producida por viajeros, o por, en este caso, por un misionero, un fraile trinitario, de los que se dedicaban a rescatar cautivos, que en un relato de un martirio que sufren una serie de jóvenes que se habían convertido al cristianismo, precisamente a manos de Ahmad al-Mansur, este fraile hace un relato de todo eso y describe y sobre todo incluye un plano de la Casba Saadí, de la Casba en ese momento, donde está representado el palacio del Balí, donde está representada la mezquita, con toda una serie de anotaciones que proporcionan bastante información sobre cómo era la Casba, es decir, esta pequeña ciudad para mí. Veremos ya más en detalle el dibujo que hace del Balí, que aunque es un dibujo, yo considero prácticamente naif, pero al final da mucha información, es decir, hay mucho detalle y veremos que sobre todo con otro plano, algo más tardío, hecho por un ingeniero holandés, nos ha dado muchas pautas para entender y saber cómo era el palacio original. La situación actual, después de las excavaciones que hacen los franceses en los años 50, el arquitecto de monumentos Novot, prácticamente excavaron, exhumaron los restos que había enterrado por los propios, más que por los escombros, por la porte de tierra que se había ido pusiendo y luego hacen unas restauraciones de los pavimentos y tal para que se pudieran dar, pero en realidad prácticamente no hicieron ninguna otra consolidación. Ha sido recientemente cuando se han ido haciendo algunas obras que son, a mi entender, bastante desafortunadas. Como pueden ver, esto es un conjunto enorme, tiene aproximadamente unos 150 metros por 130, lo que es 155 metros por 130, es decir, ahí cabe más que un campo de fútbol, y la organización es en principio la típica de un palacio andalusí, es decir, un gran patio en el que el agua y la vegetación son los protagonistas y una serie de construcciones en el perímetro, que lo que ocurre aquí es que como la escala es tan descomunal, pues bueno, en el perímetro cabe el todo. Veremos que hay salones, veremos que hay unas grandes cubas, y sobre todo a esta cuba es a la que me voy a referir más, porque a la que yo hasta ahora he analizado con más detenimiento y que me ha permitido establecer unas pautas para conocer cómo era sobre todo la ornamentación de este conjunto, que es lo que más se usa en falta. El agua, que como digo es el protagonista, hay una enorme alberca de prácticamente 90 metros de largo por 20, ya en lo que luego veremos la tradición más tardía de los palacios andalusíes, sobre todo de los palacios nazaríes, donde el agua en el eje se convirtió en el gran protagonista, piensen en el patio de Comares, lo que pasa es que aquí caben cuatro o seis patios de Comares tranquilamente. Es un edificio cuya estructura está toda ella hecha en tapial, en tapia de, en realidad, de un hormigón, pues, tiene una calidad casi como la de las murallas, de tal manera que a pesar de que lleva 200 o 300 años totalmente a la intemperie, bueno, las estructuras aún se conservan razonablemente bien. Su planta, de la cual sólo disponemos este dibujo que hacen los excavadores franceses, como pueden ver, es un gran rectángulo, en el cual hay esta alberca longitudinal, acompañada de cuatro albercas en los cuatro ángulos, que es quizá el signo, el rasgo más singular de este palacio, aunque veremos que también podemos vislumbrar paralelos en el mundo andalusí, y hay una estructura de crucero, aunque evidentemente el crucero, el andén, solamente el transversal ocupa propiamente su sitio, porque en el longitudinal, al estar situada la alberca, prácticamente el recorrido tiene que ser periférico a esta alberca. El caso es que esta estructura de crucero da lugar a cuatro grandes parterres, piensen que estos son 50 metros, lo que hay aquí en la escala gráfica, cada parterre de estos tiene 50 metros de largo, y alrededor del patio vemos que hay toda una serie de construcciones que vamos a ver un poco someramente, aunque ya digo que me voy a centrar sobre todo en este pabellón que existe en un extremo, ya se ve aquí este otro que desgraciadamente no ha llegado hasta nosotros prácticamente nada más que la cimentación, nos da una impresión ya inmediatamente de estos pabellones que salen hacia adentro, recuerda como digo de inmediato la estructura del patio de los leones, aunque vuelvo a decir que a una escala totalmente distinta. Y luego vemos que hay otro recinto exterior que además está una cota algo más baja, hoy desgraciadamente esta zona no es accesible porque forma parte del palacio real, aunque está usada para cuestiones bastante marginales, pero por el plano francés y por el otro plano holandés que ya veremos, sabemos que había una escalera de bajada, es decir, que está a un nivel más bajo y que se accedía a él precisamente a través de uno de este otro pabellón del lado oriental. Esto estaba casi inmediato a la muralla que separa la casva de la Medina, en concreto por esta zona está la judeía, el Belá, es decir, el barrio presidencial. Como digo, aparte del plano del dibujo que hemos visto del fraile portugués, tenemos otro dibujo hecho por un ingeniero holandés que se le suele citar como Golius, lo cual hace pensar que su nombre propiamente holandés sería Gol, Golus, ahora que he estado en Holanda como no dicen Gauda sino que dicen Houda pues hay que pensar que ese Golus pues sería algo así como Houdus o Houdus más bien. Bueno, el hecho es que este ingeniero visita Baratés con una empajada de los Países Bajos al Sultán ya muerto Ahmad al-Mansur es uno de sus sucesores no es seguro que él llegara a entrar al palacio de tal manera que no sabemos si el dibujo lo hace de memoria porque evidentemente la embajada no podría ir dibujando o si lo hace por la descripción que le dan el embajador y las otras personas de su séquito que si fueran recibidos por el sultano. El caso es que el plano es de una precisión no tanto en las dimensiones y en la forma que vemos que está bastante deformado pero si en muchos detalles y aunque utiliza una simbología muy sintética es decir por ejemplo las puertas las dibuja mediante dibujando así un arquito cuando vemos este símbolo en un sitio quiere decir que ahí hay una puerta pero sobre todo es interesante que recoge perfectamente toda la disposición de las albercas e incluso de algo que hoy ha desaparecido en muchos casos que son las fuentes que había en los andenes seguramente fuentes bajas fuentes prácticamente arras del pavimento pero sobre todo nos da algo la información de algo que ha desaparecido que son los pórticos que rodeaban los pabellones y que había en el frente de los salones todo eso esos pórticos estaban hechos con columnas de mármol y todo eso fue expoliado y desaparecido además esta información coincide bastante bien con los datos de la cimentación que aparece en el plano francés de los arqueólogos franceses aunque está sólo recogida o simbolizada por una línea precisamente estas dos líneas coinciden con las dos filas de columnas que nos dibuja este house y lo mismo en este en el otro pabellón donde sólo hay una fila en los laterales y doble en el frente de tal manera que este plano resulta muy fiable en cuanto sobre todo a la información que nos proporciona de detalles de puertas de elementos etcétera aunque veremos que también contiene errores veremos que aquí aparte de una alberca y una fuente en realidad hay dos albercas y una fuente pero bueno son podríamos decir detalles detalles menores el plano del del fraile trinitario es por un lado mucho más explícito porque nos da información de los alzados técnicamente es más imperfecto pero podemos reconocer perfectamente con esta simbología de ondas la alberca central las albercas laterales un elemento que vemos muy interesante que es esta fuente representada en el centro de la alberca que precisamente coincide con esta isla que tiene la alberca central pero lo más interesante es ver los pabellones porque aquí estamos viendo los pórticos en alzado unos pórticos sobre columnas con decoración de sepca simbolizada ahí con una cuadrícula muy interesante el tratamiento de las partes altas de estas cubas que vivan por encima de los tejados del pórtico que nos aparecen dibujados como si fueran una sillería es sin duda un tratamiento dado al tapial que conocemos por otros casos interesante la representación de los jardines mediante estas flores pero bueno son símbolos que nos dan mucha claridad aparece muy claramente que este espacio que existe al este del recinto principal pues es un jardín porque está aquí también representado mediante flores también lo representaba así el ingeniero volandés volveremos sobre esto cuando analicemos algunos detalles pero bueno vemos que evidentemente también este dibujo nos da información muy interesante bueno como ya he dicho en todo el entorno hay una serie de elementos que ayudan a conformar y a cerrar el espacio del patio y del jardín hay un gran pabellón un gran salón en el lado norte que yo no he entrado todavía a analizar pero que se promete muy interesante sobre todo porque es aparentemente muy anómalo respecto a lo que conocemos de Al-Ándalus parece ser que tenía también un pórtico delante está el gran este gran pabellón en esta cuba en el lado occidental que sabemos por textos contemporáneos que se llamaba la cuba el jamsanilla jamsanilla quiere decir de 50 probablemente por la dimensión que se aproxima bastante a 50 codos de lado después tenemos la otra cuba al-dadilla hay que decir que Ahmad al-Mansur se le conoce también como al- que quiere decir el dorado probablemente por las riquezas y por la ostentación con que se siempre se rodeó y parece que esta cuba se llamaba la cuba dorada vemos que de ella no queda más que la cimentación pero bueno entre esos dibujos y el dibujo portugués y el holandés sabemos que de aspecto debía ser muy semejante a la otra aunque su estúpido variaba algo a su vez tenemos aquí en una zona deprimida es decir a un nivel más bajo una serie de de unidades residenciales como de pequeñas viviendas con un sitio todas ellas con un patio un patio con cuatro pilares y la típica disposición de dos salas enfrentadas es decir la típica casa de tradición andalusí todo esto aquí en estas zonas donde el espolio no llegó no fue tan extenso como en la zona del patio central vemos los pavimentos de Alicataos que era una de las cosas que representaba también el plano el dibujo del frayde portugués lo veremos después hay otro salón en el lado en el lado sur que ha sufrido una restauración con la construcción de este pórtico que yo tengo más que razonables dudas de si esos esos pórticos eran de pilares como se han hecho en columnas desde luego yo no tengo ningún dato que permita asegurar que esto era así y por lo tanto no sé en qué se han basado los arquitectos marroquíes hay otra estructura también en este lado que también sufrió una restauración anterior a esta esto algo hoy de que había sido hecho por un arquitecto francés y parece que aquí han copiado directamente eso hay también otro salón más aquí hay otra estructura con otro salón en este con un patio propio es decir hay toda una complejidad de elementos que a su vez estarían en relación con todas las estructuras que había en el lado occidental donde estaba la residencia del sultán residencia privada del sultán e incluso en esta zona hay toda una infraestructura que así a primera vista a veces piensa uno si es el hipocausto de un baño aunque la verdad que no el sitio en el que está no parece excesivamente razonable sobre todo porque está en un lateral de esta alberca y prácticamente rompería la simetría yo no sé si relacionarlo con alguna referencia que hay de que en las grandes recepciones se daba a los invitados una bebida destinada supongo que no sería alcohólica pero no sé si esto se puede pero hay esa referencia de la destinación de una bebida hecha a base de zumos de frutas si esto se puede relacionar con ello pero en fin es una de las tantas estructuras que es necesario analizar con detenimiento y luego lo que les comentaba de este área de jardín que nos lo expresa claramente el dibujo portugués hay que decir que afortunadamente para nosotros porque nos ha facilitado mucho la consulta y el disponer de una buena copia este manuscrito y con el dibujo se conserva en la biblioteca del monasterio del escorial que fue un informe que le hizo a Felipe II Felipe II lo hizo guardar en la biblioteca vemos que el dibujo holandés también nos especifica un jardín de cuatro parterres que es lo que también representaron los los arqueólogos franceses hay que decir que de la excavación no hay una publicación científica hay muchos trabajos franceses anteriores que hablan y hacen descripciones del Bali pero sin hacer desde luego ningún intento de reconstrucción ni de estudio en profundidad pero desde luego de la excavación no hay ningún dato más que este plan como ven ahora este recinto pues está lleno de dependencias de servicio del palacio que está por esa zona del palacio actual ya de Bocada y bueno por lo menos lo que sí se ve es una antena de de enlace de satélite vamos a ver rápidamente algunos de estos elementos como digo este salón que debió tener un protagonismo importante pero que no sabemos en el en el dentro de todo el conjunto debió contar con un pórtico aquí en concreto luego lo veremos mejor en otros casos hay huella del del alicer que que precedería en elevación al alfarge cuya huella se ve aquí y a su vez tenemos aquí la huella de las vigas inclinadas del tejado la ventaja es que después del espolio o a pesar del espolio las estructuras tienen huellas suficientes para poder leer gran parte de lo que hubo y que ha desaparecido pero que ha dejado su impronta interiormente pueden ver que la escala es totalmente monumental hay una serie de estructuras en cimientos que hacen pensar que esto no era un espacio cuadrado sino quizá un espacio en forma de T con elementos laterales que recuerdan las estructuras residenciales sobre todo de la zona de Argelia de Argel y Túnez donde la sala típica andalusí se acaba convirtiendo en una sala en T con este espacio digamos presidencial pero como solo se han conservado muros perimetrales esto requiere desde luego una lectura muy cuidadosa de todos los paramentos y de las huellas que contienen aquí vemos en un lado y en el otro lado donde además hay una estructura de las pocas estructuras más tardías paredes posteriores al espolio en que parece que se instaló aquí algún tipo de actividad industrial esto es una chimenea pero no ha quedado más que la estructura esta de la chimenea las estructuras de tapia lo que sí tenían eran sobre todo eran las jambas de los huecos construidas en fábrica de ladrillo que a su vez han sido espoliados con lo cual lo que tenemos aquí es el negativo de los enjarjes de la fábrica de ladrillo en su unión con el tapial es decir tenía una ratífica forma escalonada porque esto se iba construyendo se hacía primero un trozo de altura de un cajón de fábrica de ladrillo y se hormigonaba hasta esa misma altura el muro de tapia se construía otra tongada más otra altura más de ladrillo haciéndole un retalle y se hormigonaba eso lo tenemos aquí también por ejemplo en el cuarto real de Santo Domingo también están construidas así las fábricas de tapia con elementos de aquí como he mencionado la la cuba albervilla la cuba dorada pues según el plano de los franceses y los restos de la cimentación debía ser una cuba más pequeña pero rodeada de un doble pórtico con fuentes en los frentes y también en el centro y en realidad era hay que pensar que pudiera ser una especie de espacio por un lado de pórtico para salir al jardín pero también podía pensarse como un elemento de mirador sobre el jardín algo que veremos que también recuerda algunos precedentes nazaríes como puede ser el mirador de Lindaraja con el jardín que tenía abajo y bueno todavía lo que es hoy el patio de Lindaraja dentro de la cimentación quedan numerosas testimonios pues de toda la estructura hidráulica que debía ser también impresionante por lo que vamos a ver sobre todo en la otra cuba que como digo es la que he estudiado con más detenimiento luego hay un tema complicado que es el tema de todos los muros que cierran el patio donde se aprecian toda una serie de huellas normalmente hechas a base de rozar el muro de abrir cajas en el muro muchas de ellas tienen restos que muestran que dentro de esas cajas había fábrica de ladrillo seguramente añadida en el proceso constructivo se hizo primero el muro de tapia luego se abrió la roza y se añadió esa fábrica de ladrillo yo pienso probablemente que eran pilastras que sobresalían hacia afuera como eso era muy complicado de hacerlo en cofra optaron por esta solución el problema es que hay toda una serie de rozas que cuadran muy mal y yo por ahora la hipótesis que estoy marajando es que hay un primer proyecto o una primera intervención a lo mejor incluso fallida y que luego se se sustituye por otra y se hacen otras rozas distintas porque hay unas rozas que llevan un determinado ritmo que tienen restos de ladrillo mientras que hay otras que no cuadran con las anteriores que se ve que es un replanteo distinto que no tienen restos de ladrillo esto es también otro tema que como digo todavía no manejo más que hipótesis necesito este pequeño levantamiento extenderlo por lo menos a un paramento entero para poder analizar despacio ritmos etcétera en todo caso si hay lo vamos a ver mejor en otros casos la huella típica de los maderos incrustados dentro de la tapia para poder clavar los tablones los tableros de alicer es decir del remate de madera yo creo aquí ya vamos ahora un poco a ver el problema que plantea el dibujo portugués que en este perímetro no había pórticos el problema es que el dibujo portugués ese lienzo que hemos visto de pared que es el ángulo sureste es el que correspondería a este en el dibujo portugués y vemos que se dibuja pórtico rodeando a la cuba pero también se dibuja un pórtico en los laterales por lo menos en este sin embargo esto es contradictorio con lo que nos dibuja el ingeniero holandés Estehaus que parece bastante fiable y fidedigno y él no dibuja pórticos más que en las cubas y delante de los salones eso a mí me ha hecho pensar que probablemente esas rozas correspondan a pilastras como esta que vemos en la en la madrasa de Yusef que es una obra también saadí algo más tardía que el palacio del Badi y que aquí lo vemos en un detalle bueno de la fachada opuesta a esta y que a mí me hace pensar que todo eso fuera parte de una ornamentación hecha a base de pilastras con un pequeño saliente rematadas luego en en arcos ciegos que pueden ser de yeso o que podían ser también incluso de madera puesto que sabemos que tenía un gran alicer o un gran arrocabe de madera porque están todos los huellas de los tarugos que servían para clavar sobre ellos los tableros bueno como digo yo he centrado hasta ahora mi investigación sobre todo en esta en esta Cuba la Cuba occidental o la Cuba alhansanilla porque bueno era el elemento más que si se conserva quizá más intacto y también de dimensiones más asequibles y que tiene una cantidad de información enorme simplemente leyendo sus paramentos vemos aquí la fachada frontal la que da al eje principal del patio y la fachada lateral donde tiene otras estructuras alosadas está reconstruida en el otro lado conserva las estructuras del patio ya vemos que este edificio tiene cuatro puertas tres que dan al exterior otra que da un espacio satélite que veremos ahora si analizamos tanto el dibujo de los arqueólogos porque hay que decir que de esto en este caso apenas se ve nada pero indudablemente lo que dibujan los arqueólogos esta alberca si se ve esta no esta fuente no y lo comparamos con el dibujo holandés pues vemos que hay bastante coincidencia hay un córtico que es doble en el frente hay una diferencia y es que el holandés dibujó una fuente redonda una alberca rectangular la verdad es que en la práctica la excavación puso en evidencia que esto la disposición era así y ahora veremos el levantamiento que yo hice se ve que hay un nicho una especie de espacio aprovechando el hueco de este cuarto hueco con unos espacios satélites que aparecen representados también en el dibujo holandés bueno naturalmente el levantamiento que yo hice fue de los muros luego ya esto es la hipótesis de disposición de las columnas vamos a analizar un poco como he ido llevando a estas disposiciones existen las dos albercas rectangulares la fuente circular esta alberca hay también restos de ella de esta fuente seguramente limpiando el suelo aparecerá su huella porque además ya vamos veremos que están todas las canalizaciones todas las conducciones tanto de abastecimiento de agua como de desastres de hecho aquí la pueden ver representada y el suelo de este salón que se conserva limpio nos muestra una estructura de todo el sistema hidráulico realmente complejo hay unas tuberías de abastecimiento que vemos entrar por aquí que son tuberías cerámicas hechas con atanores piezas de cerámica enchufadas embebidas dentro de una gran masa de hormigón de cal lo cual garantiza que esas tuberías podían llevar una presión nada despreciable de agua y luego hay otra red que es la marcada en este color cian en este color azul pálido que es la red de desagües donde hay unos canalillos perimetrales de las dos albercas rectangulares y que recogen seguramente o sobrantes de la alberca o lo que pudiera salpicar y también los desagües de fondo que tiene cada una de las albercas y a su vez hay otra tarjea que recoge el agua de la fuente por lo tanto un dispositivo muy complejo y además ingenioso ahora lo veremos un poco más lo comentaré un poco más en detalle aquí vemos la entrada de las tuberías hay lo mismo en el lateral opuesto y vemos la huella dejada por los tubos que han sido expoliados hasta el expolio no solo se llevaron en el pavimento sino que se llevaron hasta las tuberías lo curioso es que vemos que naturalmente aquí falta una altura no muy grande pero por lo menos otro tanto de profundidad de la alberca y lo curioso es que las entradas de agua no eran por surtidores sino que entraban digamos a la mitad de la profundidad de la alberca esto a mi me hizo pensar y creo que es un sistema muy ingenioso de hecho yo he intentado reproducirlo en un proyecto de jardín que acabamos de hacer hace el año pasado se terminó donde he intentado reproducir este mismo sistema el problema es que todavía no he podido ver el resultado porque la bomba de recirculación por ahí ha habido que hacerlo con recirculación han puesto una bomba que no tiene bastante fuerza y por lo tanto esos chorros no entran con suficiente fuerza pero yo creo que lo que ese sistema producía era un alberca con el agua continuamente en movimiento y hay algún poema que tengo aún que estudiar porque está recogida toda la epigrafía que tenía cantidad de poemas que decoraba todos estos salones y en una traducción que yo creo que tampoco está muy bien interpretado de dónde de a qué edificio a qué salón corresponde habla algo del tema del efecto que se puede interpretar como el efecto de ese agua moviéndose que debía producir unos reflejos de la luz y de reflejos a su vez de la arquitectura del agua etcétera que tenía que ser algo realmente digno de verse si ese proyecto de Marruecos del jardín de Rabat conseguimos un día que funcione veremos a ver qué efecto produce esta es la alberca aquí también milagrosamente en estas albercas se ha conservado el alicatado que las recubría donde se ve que incluso los fondos de las albercas estaban decorados con un alicatado realmente de traza muy fina y el desagüe con su pieza de mármol para poder alojar el tapón y evitar que el agua se fuera aquí vemos parte del canalillo perimetral que recogía el sobrante no sabemos si el sobrante se recogería quizá en un tubo vertical que a una cierta altura recogiera el agua o si eso rebosaba y se recogería en este canal externo realmente todo esto es un poco misterioso porque al haber desaparecido el remate de la alberca no es posible saber como funcionaba eso a ciencia cierta bueno de este pabellón yo hice un levantamiento por fotogrametría aquí tenemos los tres alzados exteriores y los cuatro alzados interiores donde recogimos y dibujamos pues tanto los elementos que podríamos decir constructivos huecos de mechinales juntas de los cajones de las tongadas del tapial como cualquier huella de vigas etcétera etcétera veremos luego un poco más en detalle por esto incluso pudimos montar un modelo bidimensional con lo cual bueno pues tenemos bastante bien conocido la estructura y sobre todo puede existir las huellas que son fundamentales bueno gracias a estos dibujos que ya hemos analizado el dibujo portugués el dibujo este dibujo holandés que es curioso que al final se acabó publicando en un libro de un viajero inglés del siglo XVIII que hizo una visita al sultán de Marruecos que ya en esos momentos era un alawí que vivía en Fez y no sabemos por qué rotuló el plano como el plano del palacio real de Fez cuando desde luego por la forma se identifica inmediatamente esto lo descubrieron los investigadores franceses en los años 10 o 15 descubrieron esta descubrieron en la publicación alguien intentó relacionar esto con los palacios de Fez que en esos momentos estaban al comienzo del protectorado estaban empezando a estudiar y no les cuadraba con nada pero alguien debió reconocer las ruinas del bar y inmediatamente se dio a conocer una publicación poniendo de manifiesto ese error como digo el levantamiento de la planta y para los alzaos pues bueno nos servíamos de la información que nos daba el portugués y de dos capiteles que en realidad como pueden ver son un capitel geminado y un capitel que son tres capiteles labrados en un solo bloque que es lo único que ha quedado de las columnas que había en todos esos pabellones etcétera etcétera bueno con una labra bastante fina son capiteles estos que se venían llamar hispanomagrebíes o lazaríes pero ya en esta época las proporciones se hacen mucho más chatas y bueno hicimos un levantamiento también todo esto usando fotogrametría porque el tiempo disponible era pequeño y claro lo que no sabíamos porque no se ha conservado ahí ninguna columna es que altura tenían las columnas para eso yo lo que hice fue buscar paralelos inmediatos y en el propio marraqués y obra también en parte de su predecesor y en parte del propio Ahmad al-Mansur está en las llamadas tumbas sahadíes o mausoleo de los sahadíes ahí hay una serie de estancias y de construcciones donde hay diversas columnas bueno yo hice un levantamiento de todas ellas de todos los modelos que había ahí que aquí están dibujados en verdadera magnitud y luego lo que hice es utilizando el diámetro que me daban los capiteles del body pues coger estas proporciones que hay aquí y agrandar cada columna para que todas tengan el mismo diámetro del sumosca del apoyo digamos del capitelo entonces pues me salían estas posibles dimensiones para las columnas siguiendo como digo estos modelos este es una columna del mirab del pequeño sala oratorio que hay en el mausoleo tiene una proporción que recuerda más lo nazarí pero evidentemente es una proporción excesivamente esbelta al final manejando este módulo que parece que es el más habitual y sobre todo el de este que es el bueno este y este que es el del edificio principal sobre todo el de la el de la sala llamada de las doce columnas que es donde precisamente está enterrado Ahmad al-Bansur parece que daba una proporción más adecuada que luego utilizando también esta esa sala llamada de las doce columnas del mausoleo sahabí que es precisamente la la sala donde está enterrado Ahmad y copiando estos elementos ornamentales de arcos etcétera que son típicos de la arquitectura de este momento de la arquitectura sahabí y a su vez analizando las huellas donde podemos ver claramente una zona de tapial que ha sido picoteada ¿para qué? para que adhiera bien el portero con el que se sujeta los frisos de alicatado después una zona que tiene restos del lucido seguramente en el exterior es posible que fuera liso en el interior seguramente eran los paños de yesería a continuación la huella porque los maderos han desaparecido de unos maderos puestos que eran rollizos o sea troncos de árbol embebidos dentro del tapial cuando se hacía el hormigonado del muro que luego al quitar los moldes pues quedaba algo visible y que servían para poder clavar los tableros del de nariz de nariz por lo tanto hasta aquí todo esto era decoración pero aquí hay toda una serie de mechinales normalmente de pequeña escuadría de vigas rectangulares que son sin duda el techo del pórtico y si se fijan aquí arriba hay otra serie de huecos de mechinales más grandes que los típicos dejados por las agujas de sujetar los tableros los tapiales que son las vigas inclinadas que irían de ahí a las columnas de más afuera y además precisamente por debajo del tejado tenemos este hueco que servía para poder acceder al espacio que había entre el alfarge y el tejado y por lo tanto que fuera visitable para operaciones de mantenimiento por lo tanto sabíamos exactamente a qué altura tenía que llegar en toda la composición arquitectónica de la fachada basado además en un levantamiento fotogramétrico con datos suficientemente precisos aquí vemos estos son los huecos de las vigas del tejado aquí tenemos los huecos del alfarge la huella de esos tarucos que servían para sujetar el alicer y el friso de alicatá alguna huella hay un resto precisamente en esta puerta de entrada eso que ven ahí es justo este ángulo de aquí se conserva un poquitín del pavimento y también el arranque de la jamba que como ya he dicho antes era de ladrillo pero ha sido robada completamente incluso una gorronera vamos una quicialera en el suelo que nos indica que el salón tenía puertas que se abrían hacia el exterior como es habitual en la arquitectura nazarí igual que en en realidad en todo lo que nos sí bueno pues con esos datos pudimos montar este alzado cogiendo elementos de composición arquitectónica que hemos visto de los mausoleos el ritmo de de columnas que de alguna manera nos lo marca por un lado el plano holandés que nos marca un vano central más grande y tres vanos laterales como además esto hay que combinarlo con los laterales en la planta y hay que procurar que estos intercolumnios sean iguales para que los arcos casen en un alzado y en otro y a su vez coincidan con el vano central más ancho con las puertas de acceso al salón pues al final las variantes empiezan a reducirse y aunque bueno esto no es seguro al 100% pero es bastante posible este sería el arco central del pórtico y ahí al fondo tendríamos el arco de acceso desde el pórtico a la sala ya el dibujo portugués nos está indicando que esa fábrica de tapial que hay por arriba todo esto debía estar bueno decorada o tratada simplemente con un encintado en relieve de unas falsas juntas que normalmente se hace coincidir con las juntas de los cajones de la tapia y que acaban dando la apariencia de que sea una obra de grandes sillares esto todavía se puede ver en la puerta del Vira en el lateral de puerta del Vira aún se conserva decoración de este tipo y ese dibujo nos da la pauta y por lo tanto pues eso lo hemos puesto naturalmente esto tendría sus aleros y sabemos que tenía un tejado piramidal con un yamur que representa precisamente ese dibujo portugués tan naif pues esos detalles los recogen bastante bien en el interior pues tenemos tres cuantos de lo mismo friso de alicatado con el tratamiento apicorado del tapial un paño ahora liso pero que debió ser donde ahí el yeso pega bien sobre el tapial no necesita dar un tratamiento de apicorado y por lo tanto lo que se conserva son restos seguramente de la primera capa de yeso sobre la cual luego ya se iban colocando las otras capas que se labraba de nuevo los los talugos embebidos en el muro para poder clavar los tableros de la licea y aquí ya no hay huella de vigas es decir esto no tenía un alfarge pero si nos encontramos con un hueco dos huecos tres huecos los simétricos aquí y otros lo mismo en cada una de las de las caras eso nos indica además estos huecos entran en diagonal lo cual lo que nos está indicando es que estos huecos eran de vigas cuadrales vigas que van en dirección diagonal y que por lo tanto formaban una especie de ochado en esa parte alta esto inmediatamente lo que nos está indicando es que la solución de techo que hay que pensar que como uva que esto era debía ser un techo volumétrico no un techo plano era además con una solución ochavada bueno ahora veremos que buscando aquí también el levantamiento fotogramétrico podemos ver aquí las además estos cuadrales luego tenían una viga desde el rincón hasta el cuadral para reforzar digamos los empujes de la cubierta es decir hay huecos también precisamente en el ángulo esto es un fotoplano con el dibujo de línea y demás y bueno aquí lo vemos un poco más se ve aquí en escorzo el hueco del mechinal de la vida que iría de aquí a aquí y aquí lo mismo la que iría de aquí a aquí esto se repite en todos lados vemos que este hueco de salida al encamonado del pórtico debía comunicar porque está ya en una zona donde no hay decoración tampoco dentro debía también comunicar con la zona encima del techo de madera de la sala bueno pues bueno también con esos mimbres pues hemos tejido este cesto que aquí sí que caben muchas opciones yo la verdad es que aquí al final opté por una solución por la solución quizá más sencilla porque también era la más sencilla de dibujar y luego de modelar cabe la posibilidad de que fuera un techo en lugar de de tres paños es decir de la típica artesa de planta octogonal que fuera un techo de cinco paños que hay soluciones de ese tipo en la carpintería andalusí de tradición andalusí pero en ese caso el techo propiamente en lugar de arrancar del último cuadral arrancaría desde la parte seguramente estos dos tan juntos sería para sostener un friso yo pienso que de mocarabes que produciría un primer voladizo entonces lo que yo aquí representado con unos paños verticales que vamos a ver que hay paralelos de eso en la península es posible que aquí hubiera un faldón inclinado y entonces hubiera un techo de cinco paños pero vamos me temo que no tenemos datos para poder dilucidar con seguridad cuál fue la solución en todo caso es también interesante que el cuarto hueco de acceso al salón no da al exterior sino que da a una pequeña habitación que tenemos aquí también esfoliada de decoración y demás y que basándome en un texto también que hay que describe una recepción que hace Ahmad al-Mansur a un lema precisamente de Tumbuktu lo recibe siguiendo un protocolo que lo conocemos desde época la sasánida por lo menos luego asumido por los omeyas por los abasíes queda que el soberano recibe detrás de una cortina de tal manera que se esconde al súbdito que viene a verla es una manera de asemejarse a la divinidad que es algo que a veces se le oye se manifiesta pero no se la ve el caso es que el ulema le acabó diciendo por las bravas que si quería hablar con él que se le presentara de cara que eso no era la manera de tratar a un creyente igual que era él el ulema que el sultán pero sabemos que Ahmad al-Mansur como forma de bueno de legitimidad o de expresar esa idea del poder asumió ese protocolo y yo pienso que eso muy bien pudo haberse hecho precisamente aprovechando esta saleta y aquí colocas una cortina esto es el salón o la saleta del trono porque además dentro del salón con las dos albercas y la fuente en medio no hay un sitio para colocar el asiento del sultán mientras que el sultán se puede meter en este espacio que además recuerda el nicho central del salón de Comares que sabemos también por la epigrafía que era donde se sentaba el sultán nazarí y esto pues recuerda plenamente la misma disposición y además con este arco pues es fácil colocar aquí una cortina y que el sultán no lo vea y además el sultán por estas puertas laterales y pensando que detrás de este muro está su palacio privado puede acceder al salón sin que le vean y hacer todo el palipé del protocolo bueno les he dicho que hay paralelos de esa forma esto es el techo de la capilla funeraria de don López Fernández de Luna en la capilla de San Miguel la llamada parroquieta del Salvador de la sede del Salvador de Zaragoza donde tenemos un techo de tradición andalusí aunque aquí de agosto dorados casi no lo permiten ver eso es una armadura de pares con labor de lazo solo que el almizate está hecho con un cucurín de mocarabes esto se sabe vamos los alicatados que hay en el exterior de esta capilla se sabe que lo hacen artesanos venidos de Sevilla en el siglo XIV luego esto es una tradición que existe en la península y que hay que contar que Amar al-Mansur es el soberano de todos los emigrantes sobre todo del momento de la conquista de Granada que se han refugiado en su mayor parte en Marruecos en Rabat en Fez vamos pero sobre todo en el norte en Tetua y tal cualquiera de esos de esos moriscos que haya sido artesano y que haya trabajado ha podido trabajar para Amar al-Mansur y haber hecho alguna solución de este tipo bueno esas hipótesis convertidas ya en un modelo digital de ordenador pues nos permiten imaginar todo esto además lleno de colorido y lleno de oros el tex y el dorado aquí vemos hemos visto la fachada central la fachada lateral el pabellón estaba rodeado por tres albercas aquí vemos como pudo ser ese tex dorado es una mera hipótesis simplemente pues bueno para poder hacer una visita veremos luego al final un recorrido en película que a mi me gusta decir estas imágenes son para verlas y luego que solo queden en el recuerdo no fijarse en los detalles porque los detalles en la mayor parte de los casos no tenemos datos para ellos lo importante es que nos dejen en la memoria una impronta una impresión de como fueron esos espacios todo esto estaba policromado porque en la alhambra se conserva restos de policromía en el patio de los leones debió ser también todo así el salón en el interior con las albercas bueno aquí faltaría hacer que ese agua vibrara ese friso de madera esto es lo que correspondería a esos tacos empotrados en el en el en el tapia y sobre los cuales se clavaba todo esto que era madera dorada y luego policromada y dorada la vista de todo el conjunto como digo lo que está realmente bien o por lo menos analizado con detalle es ese pabellón todo el resto necesitará un estudio similar pero bueno por lo menos hemos hecho unas imágenes también para poder tener una idea de que esto que esto que es la vista actual pues pues era algo parecido a esto bueno el título de la conferencia es la pervivencia de los modelos andalusíes en el marido realmente este palacio cuando empiezas a analizarlo te das cuenta que tiene cantidad de connotaciones desde las épocas más antiguas de Arándalus hasta las últimas probablemente las últimas es donde hay más más referencias pero este tema de las albercas rodeando los pabellones lo tenemos en el pabellón central de Medina Zara es un concepto que viene también de la antigüedad hay palacios helenísticos por lo menos en Oriente tanto en Petra como en otro palacio en Jordania en Irala que le mire el construir pabellones en medio de un lago también hay en el mundo romano el teatro marítimo de de Viladriana y también en 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 Palermo no sé si yo es que ese día no pude estaba de viaje la favara es también un modelo de de palacio en medio de un lago esto es el recuerdo de lo que debió ser el pabellón central de Medina Zara el esquema de crucero aunque aquí ya es un esquema muy evolucionado pero lo tenemos ya también en Medina Zara pero a partir del siglo XII sobre todo en el castillejo de Montiagudo ya está perfectamente definido otro dato otro elemento muy importante que no he comentado los parterres están rehundidos prácticamente dos metros algo que es importante porque realmente esa escala si tú plantas el jardín a nivel es que el jardín no te deja ver nada al final no ves más que jardín y realmente esto era un palacio aparte de que esto obedece también a ese concepto del cual se habla mucho de hacer que el jardín sea una alfombra realmente del patio lo cierto es que a dos metros de profundidad se puede conseguir prácticamente que los árboles apenas sobresalgan por lo menos la mayor parte de la vegetación que se pueda ver esa disposición lo tenemos ya en los palacios almohades de Medinazara perdón de de Alcázar de Sevilla también no hay algo en Medinazara que el jardín está rehundido no tanto ahí está apenas medio metro aquí en en Alcázar de Sevilla había un jardín que estaba tres metros y pico por debajo que es el patio del crucero pero este de la casa de contratación está prácticamente un metro y medio más bajo que los andenes el protagonismo del agua y de la vegetación esto es la segunda fase del jardín del patio de la casa de contratación sin embargo hay un palacio que tiene una semejanza enorme en la disposición del jardín y de la alberca que es quizá uno de los primeros casos en que ya se establece este modelo del agua protagonista en el eje del patio que es la dada el subra el palacio de época judí es decir de mediados del siglo del siglo XIII en Murcia en lo que se considera el periodo proto-nazarí aquí curiosamente la alberca ocupa el espacio protagonista y hay cuatro parterres que siguen manteniendo un esquema de crucero lo que pasa es que la escala es decir este patio cabe diez veces dentro del barrio el tema del pabellón en un extremo residiendo lo tenemos en el cuarto real de Santo Domingo aquí la alberca es un elemento relativamente pequeño en algún momento se pensó que había una alberca grande curiosamente no es ese el caso pero en todo caso hay una similitud de formas esta Cuba sobresaliendo sobre el pórtico el tema también de la Cuba del del Alcázar del palacio de Don Pedro con su techo que yo pienso que el primer techo no fue una cúpula no fue una media naranja sino un techo chavado abierto al jardín es la misma la misma estructura aunque aquí esté embebido dentro de la edificación pero la percepción es la misma la Cuba el pórtico y el jardín y luego tenemos el caso del palacio de los leones donde esa idea de los dos pabellones entrando hacia el jardín vamos hacia el patio esta sin duda es el referente sin duda del esquema del barrio porque es que además este esquema lo vamos a ver ya lo habían lo usan también los sadíes en un caso distinto pero que lo veremos que es este el del patio de la mezquita Carabellín de Fez estos pabellones son un habitamento construido en época sadí y son sin duda un reflejo del patio de los leones de la alma estas visiones del jardín de los pórticos pensemos en la otra Cuba la Cuba de Arbilla la Cuba dorada con dobles pórticos aunque parece que tenía también muros sería mucho más parecido quizá a estos pabellones del patio de los leones donde no hay propiamente Cuba es un pabellón abierto pero incluso el caso del palacio de los leones es que tiene una similitud porque ya lo he comentado anteriormente lo que hoy es el patio de Lindaraja si eliminamos las habitaciones de Carlos V Washington Irving su estructura primitiva era un jardín que prácticamente iba hasta la buralla y que además tenía una Cuba frontera prácticamente al mirador de Lindaraja que es la Cuba del Penedor de la Reina bueno es que es el mismo esquema tenemos el patio interior con el palacio alrededor patio interior con el palacio alrededor y un jardín al cual se accede y se ve desde una Cuba situada a más altura y luego otro elemento esto que nos dibuja aquí el 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 fray de portugués es sin duda una fuente y además una fuente de doble taza a Pepequito esto le gusta mucho porque le recuerda inmediatamente la fuente de los leones bueno no sabemos en otro día Javier Tricky me ha dicho que hay algún texto que habla de que en el palacio del Badi había esculturas de animales porque no sabemos muy bien él decía que si aquí en los pórticos bueno no sabemos y es raro que el fray no pintara leones si hay un boleones pero bueno es posible que hubiera esto en todo caso esto nos dice claramente que en esa isla que hay en el centro del del estanque había una fuente que es lo que hemos intentado representar aquí bueno pues con todo esto ahora pueden hacer un pequeño paseo por este palacio imaginar o ayudar a imaginar como debió ser este este impresionante conjunto que ya digo que por su escala era realmente incomparable el Badi quiere decir el incomparable se me ha olvidado decir y realmente tanto por su tamaño como por lo que debió ser su decoración realmente hicieron de él un edificio incomparable siento que no ha estado a tiempo para esta charla la película definitiva que estamos haciendo que será más larga y con mejor calidad aquí los colores son un poco chillones he puesto alguna imagen ya de la de la nueva película que esperamos que estará pronto ya más editada en breve espacio incluso la intención es que esto se pueda colocar en un monitor y en el propio palacio del Badi y que ilustre de esa manera a los visitantes de tal manera que comprendan mejor lo que fue ese magnífico conjunto que es una conferencia que es una conferencia magistral y especialmente lo digo para los más jóvenes del grupo que de alguna manera siguen la trayectoria que empiezan a trabajar en todo esto yo creo que el listón está un día alto para el grupo es decir esto es decir lo que yo he comentado no es mentira esto es hacer la arquitectura de manera muy seria abrimos la fase de debate preguntas yo comparto el suelo de esas alberquitas que tú has encontrado es un diseño idéntico a uno de los paños de alicatado de la torre de Comari del salón del trono el salón de embajadores incluso hasta en el tono de color de las piezas de la alicatada o sea un paralelismo absoluto a padre Mansur sabemos que estaba muy bien informado de todo lo que se hacía en la península y se interesó por ejemplo por el gran proyecto del escoria aunque era en un estilo totalmente distinto realmente el 16 cuando llegaba el renacimiento la península cambia prácticamente sobre todo el estilo oficial pero él por un lado tenía los muriscos que le debían facilitar no solo mano de obra sino información y además debía tener también sus espías evidentemente que que le podían informar y yo creo que aquí claramente en esta construcción hay un claro deseo de legitimidad es decir de que él es el sucesor de las dinastías de Alhambra para eso utilizar todo el lenguaje que se ha hecho en Alhambra y sobre todo el que estaba más cercano que en Alhambra y ya solo te alabo porque realmente nos ha impresionado los que conocemos un poco aquella zona y la arquitectura sahadí no hay duda que tu reconstrucción es absolutamente sahadí con relación a las tumbas de los sahadí los pabellones de Alcarahuillín en fin yo creo que han dado perfectamente la idea de la arquitectura sahadí no hay duda y yo creo que allí en Marraqués los mismos marroquíes no van a extrañar nada porque van a identificar perfectamente ese tipo de arquitectura ¿de qué superficie estemos hablando aproximadamente? en planta pues son 150 por ciento y pico es decir 15.000 metros cuadrados es una hectárea de palacios no, una hectárea y media de palacios vamos vuelvo a decir esto era el palacio de recepciones y de celebraciones sabemos no he dado la fecha el palacio se empieza en 1578 y se celebra la fiesta de de inauguración en 1594 pero todavía un año antes Amad al Mansur muere en 1603 todavía el año antes sabemos hay referencias de que se están haciendo obras en el palacio no he hablado del del triste destino de este conjunto que vuelve a ser de nuevo el juego de la legitimidad cuando la nueva dirastía la laud que es la que todavía gobierna en Marruecos no el primer sultán pero el primer sultán que ya se afianza en el poder que es Buley Ismail establece su capital no en Fez ni en Malaqués sino en Meknés y entonces ahí empieza a construir palacios hay referencias incluso de viajeros y de esclavos o prisioneros cautivos incluso hay una narración de un francés de Jean-Baptiste Estelle que en 1698 describe como se están se está escoliando el palacio del Badi y dice claramente cuáles son las razones una es evidentemente aprovechar los materiales aunque esa es bastante dudosa pero luego lo dice muy claramente es porque Buley Ismail no quiere que haya otro palacio mejor que los que está haciendo en Meknés y la verdad es que los que hizo en Meknés eran bastante peores que este entonces lo que hace es destruir el palacio de su antecesor es decir es la damnatio memoria que no quede nada del anterior sobre todo si ha sido contra el que has estado peleando tú o tus antecesores que siempre es la arquitectura al servicio del poder y de los juegos relacionados con el me quería preguntar por donde se entraba eso es una buena pregunta parece ser por la información que da el plano portugués los estudios hay un trabajo de un franciscano francés de la época del comienzo del protectorado el padre Conner que estudia la casva saadí parece ser que la entrada era por el lado sur la entrada principal es decir por donde debían entrar los visitantes por lo tanto es decir esto era todo el complejo palatino y por aquí parece que hay una serie de calles el problema es que en el propio palacio no es tan fácil de identificar porque todo esto estaba edificado por casas más recientes y además las puertas hay una posibilidad es que fuera por este ángulo y hay otra posibilidad es que fuera por aquí yo pienso que el sultán probablemente tenía un acceso propio quizá a través de una de estas puertas que le conducían directamente al salón del trono un enigma es que era este salón y como se usaba pero para eso lo primero que habría que hacer es estudiar bien todas las huellas poder hacer una hipótesis de como era realmente ese espacio desde luego a mí me cuadra más que esto fuera el salón la cuba del trono esto era una cuba digamos de placer para disfrutar del jardín etcétera porque además sus dimensiones son más recogidas esto quizá fuera un salón de audiencias más para más capacidad porque desde luego este salón con las albercas tiene problemas de protocolo si hay mucha gente desde luego sabemos que en los relatos aquí había festividades que se reunían cientos de personas de invitados pero probablemente el sultán no se dedicaba a pasear entre ellos probablemente el sultán estaría aquí recogidito y vigilado con su guardia y recibiría a alguien ahí hay incluso alguno de los relatos de sus contemporáneos que siempre hay algún crítico hacia estas grandes obras estas megalomanías dice que alguna de esas fiestas especialmente las del maulí parece que más se festejara la pompa del sultán que el nacimiento de Mahoma me parece muy estimulante la cosa que han dicho del mirador equiparando a Lindaraja y a otros casos que son de la cuga como rótula entre el jardín interior y el jardín interior pero no acabo de ver ahí parece como si hubiera un muro hay aperturas visuales de esa curva al jardín de abajo en estos momentos esto está tapiado ahí hay una pared moderna moderna es decir en un momento dado yo no sé si ya en época del protectorado esto se incorpora al mercen y esto se queda como zona arqueológica y da la impresión de que en ese momento ahí levantan un muro y por lo tanto no sabemos yo además tengo que decir que bueno anduve un poco por aquí pero me centré es que todo esto parte de una visita al Madrid de un día y medio es decir un día y medio trabajando ahí haciendo fotos y tomando medidas antes había hecho otra visita y luego he hecho alguna otra más con más de tipo de vista por lo tanto en ese tiempo lo que pude medirme bien y analizar con detenimiento fue esta curva esta se me quedó que es interesantísima porque también tiene muchas huellas de infraestructura hidráulica probablemente no sea tan compleja como la otra porque aquí parece que no dibuja más que una fuente en el centro y tal pero una fuente está circulares pero bueno es decir yo no la he estudiado y lo único que tengo es la información del plano del 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 plano arqueológico que coincide bastante bien con el plano holandés aquí da la impresión de que hay o una especie de nicho que entonces también podríamos hablar del sitio de Sultán pero hay una escalera de bajada entonces no parece que eso cuadre muy bien hay que tener en cuenta que esto esta curva igual tiene las dimensiones casi del sábado muy comales o sea que tampoco es las cubas mirador de recoletas de la Alhambra del Generalife o de o de la torre de Machuca ¿no? yo no la escala de esto es que se te sale de todo que no resisto decirte que si alguna vez te falla lo de la arquitectura lo que metes en el cine es que cada vez es más creíble lo que se ve ¿no? Pepe Torres ¿se sabe cuál era cuál fue el origen del agua de la de la circulación y cómo circulaba por dentro no lo he estudiado parece ser que viene del sur es decir que seguramente viene de las canalizaciones vía tal o vía tal de hecho ni siquiera dentro del el problema es que como han pavimentado hormigonado todos los suelos en la en esta Cuba de momento lo único que sabemos es decir aquí lo único que sabemos es que entraba por los dos lados pero yo por las preguntas que he hecho a investigadores marroquíes y tal me han hablado que viene del sur del lado sur pero no parece que hay un acueducto una conducción principal pero luego como se distribuye evidentemente todo este sistema hidráulico que se ve tanto del abastecimiento de las grandes albercas como todo esto pues tendría que tener unas cajas de distribución bastante sofisticadas aquí el agua circula en los dos sentidos aquí el agua entra por los dos lados y evacúa hacia ese lado es decir parece que el agua venía del norte y que iba hacia el sur perdón venía del sur y que iba hacia el norte pero esto es lo que yo he podido ver allí en superficie y sin sin tocar ni hacer excavación ni siquiera limpieza si yo había pedido primero no pensaba si había algún tipo de relación entre la estructura del palacio con esa cuba de la cabada de la manta que sirve de encarcel con el otro jardín bajo y lo que vemos lo que ha encontrado Julio en la edad que también de alguna manera hay un espacio cerrado que es un jardín con su baldeca y un palacio que se fuera de encarcel entre otra pieza exterior también vegetal también vegetal entonces sigue tu opinión si, si, si bueno es un modelo que evidentemente está luego está en la Alhambra está en el Generalife está en el patio de los leones vamos en el palacio de los leones allí parece que efectivamente si ese palacio se confirma la existencia de ese palacio quizá en Moade con la alberca de un lado y hay cosas que lo que pasa es que tampoco sabemos la fecha de la de la segunda del segundo albercón pero tiene una isla igual que tiene una isla este aquí parece ser que a la isla ahora se llega por una especie de puente más que de puente hay unos muros que han hecho pero por como lo dibuja el holandés parece que eran más bien unos islotitos que permitían ir saltando de uno a otro de tal manera que no se perdía la continuidad del agua era en ese mismo tema el acceso a la isla de como se producía y si había algún argumento a favor de que allí aparte del dibujo de la fuente de este plano portugués de la existencia de un kiosco o de la red estructural izquierda os habréis fijado que una primera versión que aparece en algún sitio hay un dibujé un pequeño kiosco un pequeño kiosco de madera o tal lo que pasa es que luego fijándome en el dibujo portugués me da la impresión que si hubiera habido un kiosco no hubiera dibujado eso por lo cual al final la versión definitiva es con la fuente pero en algún momento jugué con eso cabe la posibilidad de que hubiera las dos cosas es decir que hubiera una fuente dentro del pabellón que es algo pero claro esta parece que es una fuente de cierto porte cuando se dibuja con ese protagonismo dentro del dentro del dibujo la fuente saliendo del agua tiene mucha tradición la ha dibujado con unas dimensiones muy importantes pero ahí no se tiene ningún acceso a ese dedito no parece ser que no pero claro es que la propia tal como ha puesto la fuente parece que lo tapa es probable que la impresión que diera fuera de una fuente aislada en mitad del estante y que a lo mejor esas pasarelas eran solo para digamos para el servicio de limpiar la fuente y del mantenimiento en el baño de Alhama la parte de los laterales en la sala que queda los laterales que llegan al fondo están bajo el nivel de arrasante del agua entonces están allí pero hay una parte reundida a un nivel de uno y pico pero sin embargo los laterales tú vas andando pero no están bajo el nivel de agua por lo cual no quita la idea del agua pero sin embargo si tiene el acceso están aproximadamente unos 50 centímetros por debajo aquí House lo que dibuja son como unas pequeñas isletitas como se pasa a veces el río saltando de piedra a piedra es me queda tan seguir buscando a vamos a mi triquis ha quedado que me va a buscar textos porque a veces un texto de repente te puede te puede abrir también aunque los textos musulmanes suelen ser más poéticos que descriptivos pero bueno a veces alguna referencia te pueden dar ya digo que yo encontré un texto que hablaba del fútbol me recordaba lo que también habla el poema de la fuente de los leones lo que pasa es que luego cuando he ido eso lo encontré no sé si era de verdad lo citaba pero cuando he ido al texto original a la traducción francesa del texto original ya no lo tengo tan claro de que se refiera concretamente al pabellón oeste donde está muy claro ese sistema de alberca con agua en movimiento porque eso la única justificación de que las entradas de agua sean así es para que eso produjera una especie como de agua ebolicioso es decir tenía que producir sorpresa ver aquello moviéndose sin ver por donde llegaba el agua esa es una de las interpretaciones que se ha dado a la fuente de los leones la de Antonio Fernández Puertas y del núcleo central y tal desde luego aquí parece ser que eso si era así yo personalmente tengo que decir que después de los años que nos conocemos que trabajamos juntos a mí sinceramente te lo digo lo del análisis que has hecho de la curva de toda la lectura muraria realmente me ha impresionado y lo que me hace me hace tomar más conciencia de la tradición que hemos tenido de la suerte que en España hemos tenido de figuras de arquitectos dedicados a la arquitectura y a la arqueología porque eso desde la tradición estrictamente arqueológica este tipo de trabajos no sale es necesario que siga alimentándose la historia de la arquitectura medieval de arquitectos porque es imposible que nosotros nosotros desde una formación arqueológica tradicional y a la misma vez sigo reafirmándome de que la línea que en el LAC llevamos de equipo arquitectos arqueólogos trabajando codo a codo es el buen camino y como espacio de formación de futuras generaciones de arqueólogos y arquitectos que nos salgan pues con las cojeras formativas que tanto desde un lado y otro y solamente rara avis o arqueólogos que han evolucionado o arquitectos que han evolucionado y entonces yo lo que se lo quería decir a Antonio porque veo que es una de esas figuras que por el tiempo se reconocerá que han permitido que esa tradición se mantenga y a la misma vez para felicitarnos la manera de trabajar que estamos haciendo y la nueva generación de arquitectos y arqueólogos que se están formando con nosotros y que están ahí algunos muy callados sin parar de hablar y de preguntar yo desde luego tengo una cosa estoy absolutamente convencido que lo que se hoy se viene a llamar arqueología de la arquitectura yo acepto ese término y yo estoy metido en el consejo de la relación y de la revista de arqueología de la arquitectura yo estoy convencido que lo que es la lectura de los restos de un edificio no se puede hacer sin un buen conocimiento de la construcción de los materiales pero sobre todo de los procesos constructivos es decir de cómo se ejecuta la obra porque es que al final la ejecución de la obra deja huellas y esas huellas son las que realmente te pueden ayudar a entender la diacronía de las distintas elementos o en un edificio como este donde no hay diacronía es decir donde es un edificio homogéneo de construcción la única diacronía que se ve es esa chimenea de una fase ya de uso expuro del edificio o del conjunto a través de las huellas que deja incluso un expolio se puede llegar a leer mucho mucho de lo que hay pero claro hay que saber que para que no se pega igual un alicatado que son piezas de cerámica que un pegote de yeso que prácticamente se adhiere sobre cualquier cosa entonces una cosa requiere que lo picotees y otra cosa no requiere nada y para sujetar bien unas maderas hoy metemos un taco con un taladro pero en aquella época no tenían taladro ni tacos speed o tacos químicos los que hacían a veces abrían un agujero incluso en forma de puña metían una madera y la recibían con yeso pero si tenían la oportunidad de hacerlo en el momento de la construcción pues dentro de la masa del hormigón metían un tarugo que eso se quedaba ahí perfectamente esos tarugos no estaban o porque se los llevaron cosa que dado el nivel de espolio no extrañaría nada o porque luego a la intemperie se han podrido pero evidentemente esos maderos ahí sujetaban el alicer perfectamente luego darte cuenta que hay unos mechinales el día que yo descubrí que esos mechinales eran eran oblicuos y que además tenían el parangón en la otra cara dije pues ya está esto tenía un techo chaval claro para eso hay que saber cómo es la estructura qué es lo que hay por encima de los techos que vemos eso mismo hace mucho también en el Alcazar de Sevilla he podido identificar un bueno me parece que algo se comentó en la conferencia de de Concha Rodríguez Moreno de hace unas cuantas semanas que una sala tenía techo chaval porque se conservan los cuadrales por encima de los falsos techos del XIX de época de esa segunda pero claro hay que ir a buscar primero donde no se han tapado las cosas y luego saber qué son los elementos constructivos y cómo funcionan y eso mal que bien no digo que se enseñe en la escuela de arquitectura porque desgraciadamente sobre todo de los sistemas tradicionales no se habla mucho pero vamos por lo menos se recibe una podríamos decir una inquietud de cómo se hacen las cosas y luego la experiencia y cuando además has trabajado en restauración y has utilizado los procedimientos tradicionales pues acabas viendo qué pasa con una peyote de mortero sobre una fábrica anterior cómo se pega qué huella deja etcétera que luego te puede permitir identificar unas cosas y otras a esto también llegan los arqueólogos a base de ver muchas cosas y de producciones pero evidentemente yo de cerámica sabes que sé algo pero sé poco lo lógico es que formemos grupos como este para trabajar con toda la metodología lamentablemente de la universidad se sigue con este divorcio el arqueólogo sigue saliendo con una formación bajísima en representación gráfica en conocimiento de arquitectura y todo eso lamentablemente no veo que se divorcio que se se pueda superar solamente ya en etapas más más ya más tardías de la formación puedes conseguir algo y ya es tarde sobre todo para los que vienen más de arqueología yo creo que también encima de las formaciones de los arquitectos los historiadores del arte podemos poner nuestro granito de arena complementario para el tema de entender o leer este es un debate que ya lo hemos tenido por ejemplo en el marco del consejo de redacción de la revista y con algunos artículos que han venido y ahora concretamente nos han permitido nos van a indexar en una base de datos pero teníamos que decidir si nos indexaban en arquitectura o en arqueología algunos nos hemos cabreado porque ya está bien de estas historias que son el reflejo de unas estructuras universitarias que nadie quiere romper porque todo el mundo está por lo que se ve ahí muy cómodo yo ya lo he dicho María Albece yo ya no sé si soy arquitecto si soy arqueólogo si soy historiador de la arquitectura pero es que a mí me importa tres cominos ¿cómo me definan a mí? yo soy un señor que estudia que hace en todo caso historia es decir estudia el pasado a través de restos materiales y sobre todo de arquitectura primero porque me gusta me gusta más estudiar arquitectura que estudiar cerámica la impresión es que aquí te amas y empezaste haciendo cerámica y luego al final te has lanzado a la arquitectura y además me gustan más los grandes palacios más que las casitas pobres de sillas que comprendo que hay que hacer pero puestos a elegir pues elijo el barrio pero bueno a través del barrio pues estamos ilustrando a Ahmad al-Mansur que fue realmente un personaje histórico y probablemente pues otras personas podrán sacar otras consecuencias de lo que era la vida en el palacio de la que era la vida social etcétera etcétera por lo tanto estamos haciendo historia yo desgraciadamente pues soy poco de cerámica no leo paleografía que hace falta también para esto y por lo tanto nos tenemos que apoyar unos en otros si leo bien pues fábricas porque me he pasado la vida pues restaurando o algo o estudiando edificios históricos y al final pues uno acaba aprendiendo porque tampoco esto no lo voy a decir me enseñaron mucho en la escuela pero bueno yo creo que que hay que romper con esas historia y a veces también esas reivindicaciones gremiales que 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 en este mundo cada día más complejo tienen cada vez menos menos sentido un comentario cómico yo estudiando casas de Sillasa que no tema rural ni alquería dicen que hago arqueología de derechas tú con los de palacios lo mío es que la vida es la bestia porque un malipansú es que en la nación de las casas y dedicarnos a esa biología de derechas y en el caso de Arturio con los palacios no sé la biología del antiguo régimen pero yo hago una pregunta de las albercas tienen algo ahora yo la vi hace 6 años la van seca esa foto que habéis visto es del mes de octubre la que habéis visto con agua y solo en la central yo no he visto algo más que en la central incluso en fotos cuando estuve haciendo el trabajo que fue ya hace 4 o 5 años esto es un tema que hice me di un dinero fui allí tomé los datos pero luego ha estado aparcado ahí y lo he ido desarrollando a ratos perdidos pero en la última visita que hicimos juntos para empezar a ver el ACDAL yo me quise acercar a ver el Badi me llevé la sorpresa de obras que han hecho ahí los cuatro huecos de acceso a la Cuba les han hecho unos arcos de ladrillo que yo para mí eso probablemente sobre todo conociendo los modelos nazaríes es muy probable que tuvieran dinteles de madera y que el arco fuera puramente yeso pero bueno tuve ocasión de ver que yo creo que yo no sé si lo había visto alguna vez la lobeca central con algo y aproveché para hacer una foto y lo que dice el arco lo tienen allí en las tumbas allí sí pero allí yo no he podido ver que hay dentro ahora dijo Faisal que parece que querían hacer una pequeña labor de mantenimiento en en las en las tumbas y a ver si hay oportunidad para para colarte y ver algo de a veces quitar un panel de madera o tal te permite ver cosas que luego te ayudan a entender otras es decir cuando ves como está construida una cosa luego eres capaz de ver la huella de eso aunque no se conserve más que más que una mínima parte pero claro si no sabemos cómo están hechas las tumbas a 10 es muy difícil hacer hipótesis las poderlas hacer saliendo como se hace lo lazarí pero pero claro tenemos un paralelo más cercano que sería más lógico usar pero lo malo de los monumentos bien conservados es que se leen ellos mucho menos que en una ruina y yo creo que hay todos son un montón de construcciones alrededor y no hayas hay un minbar es pleno es un cómodo en esta sala de aquí está el al minbar de la cutubilla que lo tienen ahí expuesto como pieza de museo pero se ve de Córdoba es una pieza que se encargó en como un recado se puede descomponer con barreras de diferentes tipos Gaspar ya sobre la referencia a lo nazarí que además como se ha insistido en el minador en el penador de la reina en el minador en el minador de lindaraja en relación con el penador de la reina si en cierta culpa sadí se hizo en época sadí los sadí no sabían cómo pudo ser esa zona de lindaraja porque ya estaban las habitaciones de Carlos V y la culpa y la culpa que fuese nazarista tampoco era una culpa nazarí y era un un belvedere un minador cristiano o sea que esa relación en un principio muy directa no pudo ser esa es la primera la segunda sobre los patios he visto que la restitución hipotética era puesto de cerámica vidriada en el caso de la alhambra hace muy poco además con la controversia hasta que se quiere explosar el patio de los leones con mármol se ha dicho que es imposible con un espacio tan grande que se ha cubierto por cerámica vidriada ya me he dado cuenta que ha sido por el dibujo del trinitario o sea que es posible que la dimensión que la excusa de que un patio no se pueda asolar con cerámica vidriada por el espacio no tiene sentido todo es cuestión de poner alfaredos y hornos a confederante y en el caso en el caso concreto del patio de los leones el que se lose con mármol es porque eso lo sabe por pepetito hay un documento del siglo final del siglo XV que dice que era mármol pero es un documento que si se llega a poner el suelo de mármol se va a poner un suelo de mármol del final del siglo XV no tiene por qué ser el suelo original del patio de los leones que posiblemente como digo hipotéticamente puede ser de cerámica vidriada si vamos respecto al pavimento tenemos también en el en el en el en el alcázar de Sevilla en el patio de las doncellas al excavar el jardín salieron algún algún trozo de alizar es decir del ángulo que formaban los muretes de los panterres con el pavimento y esas piezas se ponen siempre con pavimento cerámico luego sabemos que el que el patio de las doncellas del alcázar de Sevilla era cerámico y probablemente todo el alcázar de Sevilla estaba solado con cerámica respecto al tema del del de la torre de Abuljachas bueno es cierto que en época de Ahmad al-Mansur probablemente si esas habitaciones estarían ya construidas en el patio algo alterado pero la memoria de eso si podía estar en los moriscos emigrados y en todas las cosas a mí un día María Jesús Juliera me comentó un poema que hablaba que para ella interpretaba que podía referirse al jardín de Lindaraja estoy hablando de un poema musulmán que mencionaba una cuba reflejada en un en un estanque en un alberca todo eso sirve interpretaciones de los poemas yo creo que cabe perfectamente que la torre de Abuljachas efectivamente no era una cuba cerrada al estilo de un salón de trono era un mirador pero ese mirador se tenía que llegar probablemente pasando por encima o viando la calle de de Ronda probablemente estaba se accedía desde el jardín porque no no ibas a llegar ahí por el camino de Ronda y lo lógico es que estuviera comunicado con el palacio a través del jardín yo creo que esa relación de la del mirador o del pabellón sobre la torre con el palacio de los leones no era descabellada desde luego que no pero digo que esta relación no pudo ser simplemente por coherencia histórica pero si eso existía en la memoria de emigrados y la transmisión oral en el mundo musulmán es muy importante y además ha podido haber textos y poemas etc yo no digo que una cosa esté copiada de la otra pero que esas referencias a mi tampoco me extrañaría nada que hubiera tanto tradición oral como tradición escrita poética o de otro tipo repetito de todas formas es que yo creo que hay necesario buscar una línea de transmisión de uno a uno son conceptos que están en la memoria y en la entre otras cosas pero lo que conocemos son las juntas de Isabel de una cosa que antes tenía muchísimos más ejemplos y lo curioso de eso es que es un un elemento que conexiona dos paisajes dos jardines pero que en el mundo donde aún sí es absolutamente repetido en la Alhambra tenemos el mirador del patio de la acequia que mira las huertas y el jardín entero la torre de las damas que mira la alberca tuviera o no tuviera jardín y el paisaje del bosque de San Pedro Comares mira el patio de Comares y el bosque de San Pedro San Francisco con la puerta de que el general dice las avencerrajes o sea es un modelo es dominar un paisaje panorama o jardín exterior y un patio normalmente jardinado interior y es muy posible que eso estuviera en Medina Zara también en esa posible entre el jardín alto y el jardín bajo que había un pabellón que conectaba a una zona de jardín por estanque y otra zona a un jardín más bajo en Medina Zara el mirador que conectaba al jardín alto o jardín bajo o sea es un modelo tan insistente que a las buenas se nos convierte casi con la línea de agua en uno de los transparentes más habituales en la jardinería en la jardinería de Santa Rosa en Cuarta Real de Santo Rico simplemente en Cázar Genil sí sí en Cázar Genil en Cázar Genil la curva que queda daba a un patio interior con hipótesis creíble con la alberca y detrás en la heredula dibujan un jardín es decir que había también esa función yo respecto al tema de las relaciones yo es que sinceramente es que ni lo planteaba es que el mundo magrebí en esta época es absolutamente continuador porque la ruptura se produce en la península en el Andaluz pero allí no ellos son receptores ellos son absolutamente receptores de toda una tradición es decir que quizás no haga mi falta es que si más se ha hablado de permanencia Andaluzía es decir de envivencia más de en Montaluzía claro eso al final ¿cuál es la fecha del sultán de Arma? yo tenía 1578 1603 el siguiente problema que tenemos es que bueno problema no nosotros tenemos unas arquitecturas muy tardías en el Magreb y unas arquitecturas muy antiguas relativamente bien estudiadas conservadas en el Andaluz eso lo que nos hace es que tengamos foco de luz más medieval en el Andaluz foco de luz más tardío para cuando en el Andaluz ya ha desaparecido y entonces eso un lenguaje como puede ser ahora mismo podemos estar diciendo de pervivencia no lo que son pervivencias medievales de toda una tradición del occidente musulmán sería pero evidentemente no cabe duda que eso Antonio lo sabe y lo sabemos todos los que estamos que es más un tema de lenguaje que no de yo lo que he querido explicar no es que hayan tenido en cuenta Medina Zara sino que hay conceptos que se mantienen a lo largo de todos los occidentes y que probablemente en Marruecos a lo mejor a menor escala se estaban también haciendo en época almohade cosas semejantes porque para que realmente almohade en Marruecos hay menos que aquí así no menos identificados sin olvidar que las grandes obras tienen un aspecto único o sea tienen herencia pervivencia pero tienen originalidad lo pensé antes pero no lo dije quizá ya retrocederé demasiado el tema es posible que hubiese o que los a 10 o que en concreto este soberano construyese sobre algo ya almohade y que aunque los azados fuesen a 10 las plantas fuesen almohades sobre todo por las dimensiones porque se verá que en el magre las construcciones que han quedado almohades son bastante monumentales desde luego la casba sahadí está construida sobre la casba almohade que haya utilizado una planta había que hacer las referencias textuales son bastante contundentes y yo esto lo veo en muchas de las soluciones lo veo más tardío que almohade es decir los pabellones entrando para adentro yo creo que eso sí es un reflejo de la Alhambra y la Alhambra tuvo que ser una constante en la memoria de todos los magrebíes siempre y además la cara de allí es una muestra entonces a mí esas soluciones no me suenan al almohade es cierto que la escala sí recuerda al almohade pero es que Al-Mansur en muchos está en muchas cosas no llegó a declararse califa pero tuvo un triste de ello y mucho de su aparato y de su protocolo y tal parece que iba en ese camino y por lo tanto la referencia más inmediata de estructura califal eran los almohades luego que haya aprovechado algo pero ahora la estructura en sí del edificio del conjunto yo no lo veo almohade sería una revolución respecto al concepto que tenemos por lo menos ahora de la arquitectura almohade y no hay ningún dato que nos permita suponer las referencias son claras de que es una construcción de Almasur curiosamente él adopta el mismo sobrenombre que el gran cabezal almohade que haya Cuba Almasur o sea no es ninguna casualidad te quería preguntar también tu opinión acerca de algún aspecto que a mí siempre me ha llamado la atención en este palacio cuando lo visites una única vez que lo he visitado pero me llamó la atención de que siendo muy grande es un palacio armonioso de alguna manera y yo creo que después reflexionando sobre la planta podría ser por la manera de integrar el esquema clásico del gran espacio central público con los cuatro espacios residenciales de los ángulos que en esta manera esos espacios digamos me da la impresión de que están integrados directamente en lo que es la gran planta del palacio con esos pórticos que preceden a las salas que quedan en los laterales en el perímetro y que las integran precisamente los pabellones que se proyectan y que generan a su vez fachadas laterales para que dialoguen con las fachadas que quedan de manera que queda perfectamente integrado en la planta ese esquema que le da grandiosidad pero dentro de una armonía no sé si eso es sí, sí ya dije al comienzo detrás la lástima es que de estas grandes obras a veces no conocemos más que a uno de sus personajes que es el promotor lo mismo que pasa en la Alhambra tuvo que haber un arquitecto capaz de por lo menos de materializar las ideas y es evidente que si aceptamos que esto es el esquema del Palacio de los Leones si tú coges el Palacio de los Leones y lo amplías cinco veces te sale un bódromo es decir lo tienes que articular de otra forma con otras cosas no puedes poner solo una fuentecita en el centro y armar un gran crucero y tal tienes que rellenar ese espacio con otras cosas y realmente esto es una obra maestra porque obedeciendo yo creo a un concepto compositivo que es una réplica de un edificio diez veces más pequeño ha hecho una cosa armoniosa esas albercas laterales que es una innovación que no aunque yo he traído esa referencia de Medina Zara pero no tiene nada que ver con esto es decir hace un equilibrio de agua y de vegetación y luego como rellenar esos laterales un alzado de ciento de ciento treinta metros pues evidentemente ahí tienes que jugar tampoco puedes hacer una parediza o tal yo creo que eso cuando se estudie mejor porque yo vuelvo a decir que no me convence nada las restauraciones o las reconstrucciones que se han hecho yo creo que eso hay que estudiarlo mucho más despacio con la misma metodología pues un buen levantamiento empezar a ver que son todas las huellas que hay en cada en los sobre todo los grandes paramentos lisos y tratar de sacar cuál era la forma compositiva yo ahí he hecho un esbozo porque tampoco iba a presentar la curva sin más pero evidentemente lo que hay alrededor la fiabilidad es muy poca ¿no? el pavillón central pero es que en el lado en el lado norte hay por lo menos tres edificios o tres grandes construcciones aparte de toda una serie de salas que recuerdan más las las salas de los laterales de Comares ¿no? pero bueno es un poco el mismo problema que tuvieron en el palacio de Comares cómo hacer un esquema de casa andaluz y cuando le das una escala bueno los salones sí los puedes hacer monumentales pero luego ¿qué haces en los laterales? pues en Comares metieron salas secundarias aquí lo hicieron también pero claro alternándola con otros edificios que debieron ser también edificios muy singulares y que todo eso pues ayudaría a hacer que esa fachada de 100 metros pues tuviera un bueno una armonía que no fuera exclusivamente un paredón ¿no? Carlos en el lado oeste del patio de la sequia del general hice yo hice una restitución y eso era un gran muro porque tenemos por suerte tenemos todo el esquema en el ángulo noroeste y queda el arranque en el ángulo sureste aunque no había decoración pero la realidad es que hay ahí un gran muro que iguala en altura a la crujía del este y realmente solo hay dos huecos que son el de la entrada al mirador y de la entrada a la escalera de la torre que baja a los jardines que luego se utiliza por los cristianos para subir a las construcciones posteriores la realidad es que hay ahí un gran muro que todos son vanocieros y absolutamente decorado porque lo tenemos la muestra en el ángulo suroeste perfectamente delimitado ¿no? Sí, pero eso lo soporta a esa escala un patio que tiene 20 metros Sí, por eso digo a la escala que tiene pero que la realidad es que ese muro también ahí si tú comparas el patio de la sequia si ese muro estuviera liso sería una cosa terrible ¿no? estéticamente sería horrible para el patio sin embargo lo resuelven a base de decoración con vanos ciegos y dos vanos reales en la escala y también envergadura no se resuelve solamente la parte residencial principalmente en la curva más larga y también una parte de la frontera mientras que los elementos más cortos funcionan simplemente como el aparato de regio donde están las dos cubas representativas de un mirador sobre el jardín y otra como aparato de gobierno y solamente el programa presidencial se concentra en esa o sea a tener esa gran envergadura es difícil de saber cómo cómo funcionó luego en la realidad es decir estas unidades residenciales realmente ahí vivía alguien eran apartamentos para visitantes las referencias que hay de los viajeros y demás es que aquí no entraba cualquiera era un recinto cerrado que se abría sólo para las recepciones de las embajadas o para las festividades luego imaginar que ahí como que estas son funcionarán como vivienda yo creo que aquí hay también mucho no sé cómo decirlo de relleno es decir hay un edificio se ha concebido un edificio tan grande que no puede resolverlo con una pared ciega que tienes que hacer cosas ahí luego por otro lado pues habría también que guardar enseres y alfombras y no sé qué y tal en esa ala precisamente se conserva también parte alta si lo recuerdas y hay una una zona en esa zona de ahí que tiene pero todo eso está restaurado bueno sí yo no me atrevo a decir nada porque yo es que he subido ahí pero no me he puesto a mirar a ver qué zonas son antiguas qué cosas nuevas aquí hay una sala muy interesante con unas que la tienen de oficina y que yo he entrado ahí alguna vez pero está todo muy retocado es decir esto aquí hay para ponerse a analizar pero hay elementos antiguos sin embargo luego lo que ocurre es que han hecho como unos pilares y han hecho como un mirador una pérbola arriba sí una pérbola pero arranca de de tapiar yo comentar que cuando estamos implicados en el actal llamar la atención que no cabe la menor duda que hubo un reflejo de esta realidad en el actal es decir en el núcleo palatino y de hecho allí que se ha demolido hemos identificado que eran restos todavía esa composición tripartita del núcleo superior derecho eso existe lo tenemos identificado allí una sala una sala esa tal y como está está identificada y yo creo que además correspondería a la fase a la fase que allí en lo que está en pie dentro del edificio en cemento sería de la fase más antigua que sería sahadí en el yo no no me había dado cuenta hasta ahora esto coincide con un resurgimiento de Marrakez como como la capital del nuevo imperio sahadí ¿no? que luego volverá a tener otro otro declive con los sahadíes de cara a la próxima visita yo creo que es una cabeza que nos acordemos que hay que ir a estudiar esa sala y comparar medidas técnicas y todo con una que está ya pasada dentro de aquí arriba ¿alguna pregunta más? no nada bueno cuando darte las gracias y anunciar la próxima conferencia el jueves 22 de marzo en Alcázar de los Perazcos en Berlina de Palomar en un palacio de un dejar en el norte de la vieja Castilla la gana Miguel Sobrino gracias aplausos Gracias.